Hola a todos y qué gusto que nos estén acompañando en la información de la cultura y el entretenimiento. Comienzo contándoles que el Centro Cultural del Banco de la República invita a la exposición Visión Ancestral, pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, una mirada a tradiciones y cultura de otras regiones de Colombia. El Museo del Oro y el Centro Cultural de Pueblo López Álvarez del Banco de la República invitan a una exposición que tiene que ver con el conocimiento de culturas y tradiciones de pueblos que habitaron la Sierra Nevada de Santa Marta. Nos llegó la exposición Visión Ancestral. Esta exposición habla de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, sobre todo de los grupos huihuas, cancuamos, arhuacos, cogis, y es una exposición bastante interesante puesto que nos lleva a un análisis crítico, constructivo, sobre cómo ellos manejan el territorio, el tiempo, los rituales, las relaciones con la naturaleza, sobre todo con el cosmos, y con algo especial que estas comunidades tienen cada una definidos, un principio, una misión para proteger elementos espirituales o sitios materiales, ya sea como piedras, como el tema de los ríos, como las montañas, de manera que nos vamos a realizar un recorrido por toda la ciudad perdida de la Sierra Nevada de Santa Marta, por el mar, por las conchas, por los poporos, y cómo estas comunidades indígenas nos muestran desde el nacimiento hasta la muerte, sus diferentes rituales y ceremonias. El próximo 12 de octubre la exposición itinerante tendrá la visita de dos representantes de los pueblos indígenas de esta zona del país. Vamos a tener el apoyo de dos mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta, el mamo Crispín Izquierdo, Agua Urbico, él nos va a acompañar el día 12 de octubre a partir de las 11 de la mañana, y también el curador de la exposición, que es Amado Villafaña. Él es fotógrafo, guionista, y ha realizado todo el guión y la curaduría de esta exposición. De manera que el 12 de octubre, desde las 10 de la mañana, vamos a tener las conferencias de apoyo, e invitamos a todas las personas para que asistan aquí al Banco de la República a visitar la exposición de lunes a sábado, de las 8 y 30 de la mañana hasta las 6 de la tarde, jornada continua. Va a tener visitas guiadas para que ustedes puedan solicitar sus reservas. El cupo máximo son seis personas con todos los protocolos de bioseguridad. Invitación entonces a visitar el Centro Cultural del Banco de la República y conocer más sobre comunidades ancestrales que habitaron territorio colombiano. De otra parte, les cuento que el cover, intérprete y compositor Chelo Ramírez presenta su nueva canción, El Experto, hablando de sus experiencias con el despecho y sus conexiones con mujeres. Así es, un aire innovador con arreglos únicos buscando que la melodía no sea monótona es lo que nos propone el artista Chelo Ramírez con su nuevo trabajo musical llamado El Experto. El mismo artista nos habla sobre la creación de este tema. El Experto. Es una canción muy interesante, bastante gocosa, muy gestera, con un vídeo increíble. Yo sé que si la gente va a verlo le va a encantar y van a quedar muy enganchados con ella. ¿Hablemos de la historia de la canción, Chelo? Realmente la historia de la canción es la canción, porque la canción es exactamente lo que pasó en la historia. ¿Me entiendes? Fue una anécdota muy peculiar que nos pasó algún día en una discoteca, llegando, había una persona ahí que estaba como mal, me dio como su despecho y nos pusimos a hablar con ella, resultamos saliendo con ella y toda la cosa. Entonces ya los amigos me dieron el Experto en despecho. Eso fue un tiempo ahí como un arte, digamos una charla, y luego ya se convirtió en canción, en un camp de competición, y bueno, creo que el resultado fue algo bien bonito. Hablemos de la producción del vídeo, con quién distribuiste, quiénes participaron, ¿dónde fue? El vídeo fue especial, fue un vídeo muy especial, con un contenido muy especial, que de hecho no estamos acostumbrados a ver en este género. Bueno, ese es el concepto de nuestro proyecto en general. Siempre los vídeos son muy diferentes a todo lo que estamos acostumbrados a ver en este género, pero en esta ocasión estuvimos haciendo el rodaje llano grande, cerca a la ciudad de Guadalquín, pues como a las afueras ya de la ciudad hacia el oriente. Tuvimos la oportunidad de bailar en este vídeo, de hacer un challenge, que se volvió también algo de tendencia, con la gente del challenge, jalándose su caída del Experto. Fue un vídeo muy bien elaborado, de gracias a haberle dado unos resultados bien bonitos, de que ya tiene más de un montón de reproducciones en YouTube en menos de dos o tres semanas, que pues para mí eso es un logro bien interesante. Qué bien, Telo, pues redes sociales. Las redes sociales, ahí nos voy a estar esperando a todos, arroba cheloramírezmusic en mi Instagram, en todas las plataformas, en Facebook y demás, siempre como cheloramírez, y obviamente en YouTube voy a estar esperando sus comentarios. Y a continuación el top 5 de la música regional con lo mejor del sur-occidente colombiano. Top 5 en CNS Noticias. Número 5, It's Weekend. Jameet Music, Stess Dany y Ocean Music. Perder la noción del tiempo, no quedando sin aliento, deseando parar este momento. En el número 4, Rompiendo, The Kick CTA, Kick Tyson, Wade Romad, Alex King y Big Jesus. Y nacen donde yo nací, van a sentir el calentón, por eso no aguantan mi kick. Rompemos en try and drill. En el número 3, Intiquilla, un videocet de DJ Lumi. La Mari en el número 2 con A Donde Vaya. El clásico de esta semana. Es de Bambara Banda con Sur. Y con la costa, Mario Rodríguez, en Tandorá. Bailando, bailando. Con los ajices. Número 1 esta semana, Primates House con Venus. Como sea, voy a capturarte, tallaré tu piel amatista, un obra de arte, donde soy, lo que soy, lo que hago, lo que hago, combate ese seductor entre un humano y un ser al lado. Nos revolcaremos en la tierra. Redomaré tu juego etéreo, romperé toda barrera. La misión, encontrarte, desarmarte, amarte, recorrer cada espacio hasta Venus. No le temo a la muerte, enciendo un par de velas, elevo frases en las noches sobre las fronteras. Tenso y pesado entra el humo, vuelan las ideas en la oscuridad, hagamos una tregua. Se rompen los cuerpos, estallitos de sustancias, andando entre lujuria, calor y serenidad. Vamos a reventar, a colapsar, intentar absorber cada partícula con habilidad. La misión, encontrarte, desarmarte, amarte, recorrer cada espacio hasta Venus. La misión, encontrarte, desarmarte, amarte, recorrer cada espacio de tu cuerpo. Y de esta manera llegamos al final de la información de la cultura y el entretenimiento. Que pasen un feliz fin de semana.